El presidente habló sobre la falta de medicinas en el Seguro Social, especialmente las que usan pacientes de cáncer. Otra vez hizo un llamado al director de seguro con quien se va a reunir. La falta de medicamentos también está afectando a los pacientes de cáncer. El presidente Juan Carlos Varela dijo que posibles intereses económicos sean la causa de que la caja del Seguro Social no puede usar los medicamentos contra el cáncer disponibles en el principal oncológico del país. No tiene ningún sentido que los medicamentos que se usan y que están aprobados técnicamente en el hospital oncológico no se puedan usar en la caja del Seguro Social por intereses económicos. No están afectando al presidente, no están afectando al director de la caja, no están afectando a quienes gobiernan. Están afectando a pacientes de cáncer, por amor de Dios. Si el oncológico usa esas medicinas, ¿cómo no las puede usar el Seguro Social? Básicamente se trata de los pacientes con mieloma, linfoma y leucemia que reciben atención en el servicio de hematología de la caja del Seguro Social y que llevan meses en espera de medicamentos para sus tratamientos. Esta situación pone en riesgo sus vidas, ya que la interrupción del tratamiento genera que la enfermedad gane terreno en el organismo. El director del Instituto Oncológico Nacional explica cuál es el problema en este caso. Cuando hicimos el acto público salieron a concursar ambos, la molécula original y el genérico. No ha habido ninguna alarma farmacológica por intoxicación con el medicamento. Ese medicamento es el mismo que compró la caja del Seguro Social y que sus médicos se niegan a recetarlo. Por su parte, el director de la caja del Seguro Social aseguró que iniciarán una investigación para determinar si los médicos son responsables de algunas fallas al momento de recetar a los pacientes. Bueno, ese es un tema que vamos a debatir con los médicos. Yo he encargado al director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones en salud que atienda a eso porque es un tema que ya venimos hace meses insistiendo en él. ¿El medicamento existe? Las estadísticas del Instituto Oncológico Nacional revelan que por años se atienden en las consultas a una población de 103.870 personas, de las cuales 83.084 son pacientes de la caja del Seguro Social y 20.786 no son asegurados. Por este asunto, el presidente Varela hizo un llamado a las autoridades de salud para reunirse y buscar una pronta solución a este problema. Con cámara de Aníbal González, Einar Valdés López, Next Noticias. La nueva sede del Oncológico Nacional ocupará el espacio que estaba destinado para el Hospital de Especialidades Pediátricas en el proyecto Ciudad de la Salud. Para ello, el Oncológico Nacional había destinado más de 160 millones de dólares para la construcción de la nueva sede, sin incluir los equipos. Con la forma del convenio entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se va a generar un ahorro de 60 millones de balboas. El primero de julio del 2014 prometimos hacer una transformación al sistema de salud. Ya ha empezado, pero este convenio que hoy firmamos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social es un ejemplo claro y tangible de ellos. Ya está bueno que el panameño se atienda en salud por su estatus laboral y no por su estatus de ser humano. Eso se va a acabar, señor Presidente.